Desde el año 2014, la Universidad, a través de su Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica, CEIN, ha trabajado en la conformación y fortalecimiento de las comisiones de erradicación de la discriminación, violencia y formas conexas de intolerancia en cada uno de los territorios de esta casa de estudios. En este sentido, desde la dirección del centro, se ha acompañado el caminar de la comisión en el recinto en Nueva Inea, donde se conoció el plan de trabajo y las perspectivas de la misma. Desde el inicio, casi desde el 2014, hemos, desde el CEIN, promovido, estamos promoviendo la conformación y el fortalecimiento de las comisiones en cada uno de los recintos para atender casos de discriminación y violencia. Y uno de los compromisos era que, pues en esta visita que teníamos en Nueva Inea, reunirnos también con la comisión aquí. Nos han presentado su plan de trabajo, las acciones que la comisión está preparando para hacer aquí en el recinto, que creemos que es muy importante, todo el equipo, todas las integrantes de la comisión se ven motivadas, para nosotras es importante, porque solamente de esta manera, unidas, como un solo cuerpo, podemos realmente atender, podemos atacar en buen sentido este flagelo que tenemos en nuestra universidad y en nuestra sociedad, como la violencia, la discriminación, el racismo. Estamos también trabajando ahorita en esta visita que tenemos en el recinto, trabajando en los documentos que puede formalizar o institucionar la comisión. La sesión de trabajo afianzó el compromiso de las integrantes en la Comisión de Erradicación de la Discriminación, Violencia y Formas Conexas de Intolerancia en el Recinto, puntualizando acciones concretas para desarrollar en el tercer trimestre del año en curso. Como parte de la Comisión de Erradicación de la Violencia en la Universidad, hemos estado trabajando en diferentes acciones, con el acompañamiento desde la dirección del CEIM, todo en pro de trabajar la erradicación de la violencia en la universidad. Esta comisión en la universidad es muy importante, ya que todo el gremio estudiantil, el gremio docente y el gremio administrativo, tienen la oportunidad de venir y acercarse a la comisión para plantear los diferentes casos de violencia que enfrentan. De esta manera nosotros podemos darle seguimiento y acompañamiento y la ayuda necesaria para erradicar la violencia en la universidad. En este tercer trimestre tenemos varias acciones en las que estamos trabajando y vamos a estar involucrando a todos, tanto el personal docente, administrativo y también a toda la comunidad estudiantil, todo en pro de trabajar la erradicación de la violencia en los diferentes espacios de la universidad, pero también así mismo en los diferentes espacios de la comunidad. Este acompañamiento además se desarrolla en el marco del proyecto Diversity Miradas Interseccionales Caminos Descoloniales, donde se tiene contemplado llevar a cabo la sesión presencial para la elaboración de documentos borrador de la normativa para la erradicación de la discriminación, violencia e intolerancia y su articulación con el protocolo de atención de casos de violencia y discriminación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.